...que atraviesa un gran momento con sus vuelos espectaculares... ¡Máscara... ¡Sagrada! ¡El hombre que pasa, una estrella! ¡Se encuentra en los cuernos de la luna! ¡El público le pide que baile! ¡Pero él tiene que ayudar a sus compañeros! ¡Laparca... ¡Junior! ¡Capitanes! ¡Máscara Sagrada! ¡Y el tío Lucas con Chucky! ¡Vámonos a la batalla! ¡El debut de una tercia! ¡Que impacta desde su llegada! ¡El tío Lucas! ¡Fantasma de la ópera y el Frankie! ¡El tío Lucas acompañado con Chucky! ¡Que ya trae en salsa borracha al cuige! ¡Qué bueno! ¡Porque era un metiche de alto vuelo! Bueno, pues aquí están haciendo a otros luchadores más... ...para Triple A. ¡Qué bien! ¡Felicidades a Triple A! ¡Porque se preocupa por llevarle a su público lo mejor! ¡Aquí aparece el Lucas y ese Chucky! ¡Ese Chucky que es diabólico! ¡Ya le está sonando a cuige! ¡Vean nada más! ¡Cómo lo lleva cuige! ¡Cuijito! ¡Cuijito! ¡Cuidado! ¡Pero el tirante! ¡¿Por qué ayuda? ¡¿Por qué ayuda a Chucky?! ¡No, al contrario! ¡Está salvando a la lebrige! ¡Lo deposita en una esquina! ¡Acuige! ¡Cuidado lebrige! ¡Llevo al cuige! ¡El hondo tumal de los cuadriláteros! ¡El tirante mira nada más! ¡Me dice! ¡No, debe ser tan salvaje! ¡Se sube! ¡Se sube! ¡Máscara sagrada! ¡La agarra contra el tío Lucas! ¡Le empieza a dar en el calvo cerebro! ¡Saludos al Fajasa! ¡Que es verdaderamente idéntico! ¡Son almas gemelas estos dos húmenes! ¡Aparcas tienen problemas! ¡Vean nada más lo que va a hacer ahora! ¡Frankie! ¡Ambos royen nunca de cotón! ¡El fantasma de la ópera! ¡Fantasma de la ópera y todos de la familia de la locura! ¡Qué tercia! ¡Qué tercia de angelitos! Bueno, cuarteta puede ser con Chucky. ¡Qué barbaridad! Pero el público la está pasando bien desde su presentación. No tendrán físicos estéticos. Pero ¿saben qué? Conocen la lucha libre y lo hacen bien. Llegan a irrumpir en la ornación. ¿Cómo se ponen? Se sentían intocables esta tercia. Los hijos de Antonio Peña como los ha bautizado Jesús Úñiga. Los consentidos, los protegidos en programación. Así lo dijo también el mexicano. Ah, no es cierto. Ya estoy amarrando navajas. Bueno, pues por lo pronto, pues estos le están poniendo el cascabel al gato. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están así el fantasma de la ópera! El franqui y Chucky. ¡Ah, se sigue el tío Lucas! ¡Se sigue el tío Lucas! Y esto viene a provocar la reacción de los técnicos. La parca dice, a mí no me gustaba la serie de los monstruos y mucho menos la de los monstruos. ¡Ay, la parca aquí! ¡Muy enojado dándole a franqui! Llegó su momento para franqui. ¡No, pues la parca! La parca es un luchador que conoce los secretos que sabe todo esto. ¡Ahora ya Chucky! ¡Ya Chucky le suena! ¡Vaya! Y eso ya se emparejó. ¡Mira lo demás! ¡Qué bonito ahí Chucky! ¡Sufriendo las empecidas de Cuijito! Es Cuije aplicando sus conocimientos. ¡Bien mi Cuije! ¡Dale con todo ese endiablado que no tiene nada que hacer en este cuadrilátero! ¡Y mira qué buen! ¡Qué buena dirección! ¡Dale! ¡Va a hacer el castigo de la tía justa! ¡El pellizco a las pompis! ¡Dale, dale! ¡Cuije, no tengas misericordia de ese Chucky endiablado! ¡Estamos de acuerdo en que Cuije y Alebrije son verdaderamente la química perfecta! Y mira, trata de separarlos, pero este Cuije se ha volcado contra Chucky. Dicen, chamaco, no sea desobediente, ya no le pegue. Pero está Cuije enojado de verdad. Dicen, no, quítenme las manos, déjenme solo, quiero acabar con este diablo. ¡Ándale! Por portarse mal, sin cenar a la cama. Oye, mira, mira, mira. El Alebrije le está dando al Chucky. Al rato que el tío Lucas se empareje con el Cuije, que no haya lloriqueos, por medio. Tiene razón, tiene razón. El fantasma de la ópera cantando en re descompuesto. Esa ópera que compusieron los jaliscienses. ¡Posole mío! Sí, que la siento muy bien. ¡Posole mío! ¡Qué bien era el Alebrije! Se sale bien, Arturo, ¿eh? ¡Ah, lo quiere levantar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Se va a cernear, es lo que va a pasar. Aquí aparece Cuije. Y le ayuda perfectamente al Alebrije. Pasota, de manera elegante, bien por Alebrije. Emerge de la fantasía, de la mística, de la magia, del folclor de México. Pero, ¿qué va a hacer este fantasma de la ópera? Cuidado, porque es verdaderamente belicoso, agresivo. No ha podido hacerle mucho daño a Alebrije, que ahora pretende volar. ¡Va a volar! ¡Lo hace con patadas espléndidas! Quiere más velocidad, quiere más florituras, quiere todo. No prospera esa cegadora, pero miren cómo lo va aflojando a base de raquetazos. Va a tomar más impulso y más patadas. Con eso es suficiente para este monstruo. Y ese Cuije, ¿qué? ¿Dónde va? Mira, matamullas generadas. Cuije, como frutas y verduras. ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien lo hace! Cuije y Alebrije están en el gusto del público. Eso es lo que es importante, porque cuesta mucho trabajo, Jesús, tener esa comunidad. Y, por supuesto, ganarse un lugar en el corazón del público es, sin duda, lo más difícil a lo que puedo estudiar cualquier profesional. La parte es justamente adorado. Escúchenlo. Parca, 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 Parca. Para poner fin a esto. Buen lance, Lucas. Bueno, ¿te gusta, Lucas, mi querida Jesús? Es impactante. Pues para un pozole estaría muy bien este Lucas. Vamos, entonces, hay espaldas planas. Y vean a Cuije aplicándose contra el endiablado Chucky. Lo manda lejos, ahí donde debe estar depositado. Lejos, muy lejos. ¡Ve, esto es maletía! Un aplauso, me pongo de pie, bien por Cuije. Sí, señores, escuchen el aplauso. Calla con cualquiera. No, 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 reconoce, Arturo. Cualquier espectorante te quita el catarro. Querido Arturo, el que le dé a Chucky es mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Mi padre. Mi cuñado. Mi sangre también. Vean, qué forma de volar. Es impresionante lo que hace su hijo. No, 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 no. Más allá hay que reconocer la calidad, Arturo. Calidad. Vamos a vivirla nuevamente. ¿Qué te parece, mi querido Arturo? Porque a mí me deja un gran sabor de boca. Este es a de Brige. Como que se descompone la máquina, don Carlos Villanueva. Por favor, don Raúl Villanueva. Como que toma las caras bonitas de las damas. Y cuál repetición. Mira, Lucas, esa equivocación. Les costó la primera caída. La gente está fascinada aquí en la arena Solidaridad. ¿Qué ambiente se ve en Monterrey? ¿Serio? Si usted viene alguna vez a Monterrey, los miércoles y domingos hay lucha libre. Aunque no esté la televisión, hay lucha libre AAA. Y serio, que es un ambientazo de 120 mil watts. Mira, sí, es espectacular ese lance. Vaya forma. Va con todo y el público se le entrega. Más adelante, AAA contra LL. Los Batos Locos. Jerry Strada, Picuro, Supercat y Speedtube. Contra los Vipers. Headhunter 1. Electroshock, Psicosis y Maníaco. A través de Televisa Deportes. Es el fulmón de Pepe de la Ojo. Que nos dice, vamos a la segunda. O vamos a lo que siga. Nuestra sagrada, el tigre blanco, está ahora en contra del tío Lucas. Está pesadito este tío Lucas, ¿eh? Pero muy buena presencia. Ahí le está mostrando sus poses. Y festeja los cuantos pláticos. Pero el que ha hecho no ha ganado. Ya ganó la primera. No ha ganado el técnico. ¿La primera? Sí. Y esta, ¿qué? La segunda. La primera que van a ganar los juegos. No creo. Sí. ¿Tú crees así? Sí, enseguida se ve la calidad del consuelo. ¡Ézale, vamos! Entonces aquí viene, ¡cuidado, ah! Se quita el tigre blanco a tiempo. Estaban a punto de hacerlo, añico. Venía prácticamente un microbus en sentido contrario. Haga usted de cuenta, contra un sedan. Compacto se ve mejor. Sí, se ve mucho. Sí. Oye, ¿quién será ese Lucas, eh? Oye, ¿qué tonelaje tiene? ¿No será que el Hunter Rocks? Muy bien. ¡Y mira, 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 Lucas! ¡Lucas se pone a bailar! ¡Ya me cayó bien el Lucas, eh! ¡Ya me cayó bien Lucas! ¡Mira chispas! ¡Tiene muchas chispas! Y a ver... ¡Ay, no, no! ¡No los vayan a aventar! Espérate, espérate, Máscara Sagrada. Va y se arroja sobre el poste. Y choca solito al tío Lucas y se da en la nuca de cotorra. Porque fue frentazo. En este caso. Bueno, pues, caray. Saludos por lo pronto a todos ustedes que nos hacen favor de seguir a través de Televisa Deportes. La parca va contra Frankie. ¡Frankie! Oye, la gente, ¿cómo lo agarró rápido? ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Cómo malena! ¡Qué bárbaro, Arturo! ¡Prótame! ¡Qué bárbaro, Arturo! La parca es el que es aclamado por la afición. ¡Qué bárbaro! El volando. Frankie está tranquilo. Buena estatura, ¿eh? De todo. Sí. Excepto del endiablado. Y salvia, son rudos, pero yo siempre tendré que reconocer que hay calidad. Esta tercia, si la deja crecer la dirección de triple A, la va a hacer, ¿eh? Tío Lucas, el fantasma de la ópera. Pero ya van a empezar a grillar la alebrinja y máscara en la parca. No, 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 no. ¿Por qué eso se dedican, hombre? No, no digo. No, no digo. Yo no lo puedo, ¿eh? No, no. No hay tronco. Sí, digo. No lo digo. ¡Ay, aquí la parca! ¿Qué crees que están en el estelar? ¡Siete! En las estelares debería existir toda la rudeza, no estos. No, son lindos, Arturo. ¡Ay, sí! ¡Huyos! No, en el público. Mira, pues ve al público. Yo no, yo no lo digo. El público es el que avala con su aplauso. Sí, el público siempre le va al débil, tiene razón. Ajá, nunca digas eso. Ahora, Frankie, tú dijiste eso cuando el Monterrey le ganó a la América. No, yo no. Yo reconozco. En la vida hay que saber ganar y saber perder. Bueno, pues este es el momento de la parca. Cuando el amor se va con desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela nuestra. ¡Auch! Es una chiquilla. Ahí viene la parca. Está en un estudio. Aquí en Monterrey, ¿cómo lo adoran? ¿Cómo lo idolatran? Todo le festejan. Todo le perdonan. Todo para él. Imagínate cuántas novias debe tener aquí en Monterrey. ¿Quién? La parca. No se ve a la novia, los chamacos. Que lo saludan. Sí, claro. Que lo vienen a saludar. Bueno, ese es la parca. El adorado, el idolatrado. El genio de la popularidad. También aquí le festejan todo. Y a Lebrige. En este caso tendrá que batallar contra el fantasma de la ópera. Este fantasma no es Grigel. ¿No? No. Pero lo va a hacer. Dale que temprano. Dale unos meses. Entonces, ahí está Chucky. ¡Oh, Chucky! No deberían dejarlo ingresar. Señor Tropicazas, póngale un hasta aquí. Espera, cuando ingresaba en la Lebrige sin que estuviera Chucky, era perfecto, ¿no? Sabes que tú no digas ese nombre. Ya no digas ese nombre, por favor. El maldecido nombre de Chucky. Bueno, pues. No, si lo digo porque ahí está el cuadrilátero. Mira nada más. Ay, 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 ay. Me dan al pobrecito del tío Lucas. Se soba las partes donde se inyectan las personas. Quiere llevar, se lo lleva. Bien, tío. Uno. Uncle Lucas. Ay, caray. Bueno, pues solamente dos. Queda el conteo. El ombudsman y los cuadriláteros entirantes. Le aplica palancas a los brazos. Ahí con la rodilla le quiere hacer ejecutar la tabla marina. Y llega el fantasma de la ópera interpretando la ópera. Si no fuera por los microbuses, todavía viviría. La parca. La parca. Aquí está implementando su personalidad. Me va a sorprender este patazo. Es un hombre de mucha personalidad. Es un tipo de alto rendimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Mira nada más. Solamente bases de rudezas pueden llevar. Pueden someter a los técnicos. Ay, sí. La base de rudezas. Ay, Andrés, por favor. Como diría Kiko. Porque me desesperes. Tú porque ya quieres tu poco. Pero bueno. Mira nada más. Aquí están sacando al Ebrigue. Que entre el choque y el muñeco diabólico. No, no les des ideas. No les des ideas. Aquí tranquilo el tío Luca. Tres contra uno. Solamente lo comento. No lo critico. Bueno, también lo critico. Porque no se debe de hacer eso. Ya lo bajaron. Ahora la situación es completamente diferente para los técnicos que estaban dando cátedra en el cuadro. El tíguero blanco está en problemas en las alturas con Pepe Casas. ¿Qué? ¿Qué califica? ¿Qué dice? ¿Qué anota? ¿Qué señala? Uy, aquí los van a descalificar. Ay, los va a descalificar Pepe Casas. Los van a descalificar. Ah, Pepe Casas es una... Ah, una hermana de la caridad. Es chiquilla. No, 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 Pepe Casas. Esto hace aburrido la lucha, hombre. Ay, no. Pero es que así lo juega. Bueno, todavía no pasa nada. Todavía no pasa nada. Todavía no descalifica. Ay, ya descalificó. Claro, desde hace rato. Sí, sí. Y parece María cuando viene la camioneta. Don Pepe Casas, qué bárbaro. Ah, don Pepe. Mire, revise los reglamentos. ¿Y sabe qué? Apriétaselos en 20 años y regresen los cuadraditos. Pero a mí lo que me extraño es que el hombre más tirantes no ingrese. Y el Chucky ya le está poniendo una reverenda revolcada al Puige. A ver, repícate y anda. No, no puede. Mira nada más. Qué clase de golpiza. Bueno, pues termina la batalla. Termina la batalla en favor de los técnicos. En dos al hilo. Se escribe la historia. Y yo creo que es más que suficiente porque esta tercera está debutando. No le pidas más. Con estas finales, ¿sabes qué echa a perder en la función? No me me casas. Pero no le pidas a una tercera que está debutando también. ¡Que gane!